Es una capacitación de dos horas única, con primeros auxilios básicos, que es lo que cualquiera se encuentra muchas veces en su vida, en su trabajo, en su familia, para todos los docentes. Nos superó la demanda, hemos cerrado las inscripciones de la capacitación de este viernes y luego vamos a seguir repitiendo, porque es interesante que todos aprendamos a cómo dar una mano desinteresadamente, no lo haces por un currículum, no lo haces, no te vas a convertir en enfermera, no vas a ser rescatista. No, es para que yo poder dar una mano a alguien que está sufriendo algo, una herida, una quebradura, una caída, un desmayo. Así que ese es el objetivo principal. Para este viernes tenemos el cupo completo, pero vamos a seguir inscribiendo para distintos viernes o lo que podamos hasta que haga falta, porque es breve, es entretenida, es amena, es de poca gente para que sea interactiva y buscamos luego repetir. Y esta sería como la capacitación básica de primeros auxilios, sin RCP. Luego, si hay interés, pasamos a la siguiente que es RCP, porque una persona en la vida se encontrará quizá una situación o ninguna de hacer RCP. Lo que todo el mundo se encuentra a menudo, y hay veces que llegas, te sangra la nariz y no sabes qué hacer con tu compañera, la ponés cabeza abajo, cabeza arriba. Cosas sencillas, pero que siempre estamos viendo y siempre necesitamos. RCP